Unidad 8. El reproductor de Windows Media. En esta unidad veremos una introducción, la biblioteca, reproducción en curso, el panel de reproducción, la organización de archivos multimedia, la lista de reproducción, la lista de grabación, y la de sincronización. Introducción. El reproductor de Windows Media reproduce archivos de música, de vídeo e imágenes. Además, permite crear listas de reproducción, grabar CDs y sincronizar nuestro dispositivo MP3 o memoria extraíble con el contenido multimedia de nuestro equipo. Dispone de dos vistas, la biblioteca y la reproducción en curso. La biblioteca. La biblioteca es la vista más compleja del reproductor y la que permite más opciones. Es la que veremos si la arrancamos desde el ejecutable. Su aspecto es similar al del explorador de Windows. En la parte superior vemos la ruta de los archivos que estamos visualizando y diversos botones. En la parte central vemos el panel de navegación, la lista de archivos y las pestañas a reproducir, grabar y sincronizar. En la parte inferior se encuentra el panel de reproducción. Reproducción en curso. Si hacemos doble clic sobre un archivo de audio o de vídeo, se iniciará el reproductor en el modo de reproducción en curso. Esta ventana contiene los botones básicos del reproductor y no nos permite explorar los archivos multimedia de nuestro equipo. Siempre podemos pasar a la moda de biblioteca pulsando el siguiente botón. El panel de reproducción. El manejo del reproductor se basa en los mismos botones que cualquier reproductor físico, identificados por los mismos símbolos. Atrás, adelante, pausa y reproducir, parar o ajustar el volumen. Y la opción para cambiar de vista entre la biblioteca y la reproducción en curso. Organización de archivos multimedia. Desde el panel de navegación de la biblioteca podemos organizar los archivos de forma lógica. Por ejemplo, la música por intérpretes o álbum, las películas por actores, etc. Para sacarle partido es importante asegurarnos de que los archivos estén incluidos en las bibliotecas de Windows. Incluir información detallada de los archivos y personalizar el panel de navegación para elegir el criterio de organización. Lista de reproducción. Una lista de reproducción es un archivo que guarda la secuencia de archivos a reproducir, normalmente canciones. La lista aparece en el panel de la derecha si estamos en la pestaña de reproducir. Se crea automáticamente al seleccionar varios archivos a reproducir, aunque podamos crearla desde la biblioteca. Incluso se puede generar automáticamente, por ejemplo, con las canciones más recientes. Podemos guardar las listas creadas y se añadirán a la biblioteca. Lista de grabación. También podemos utilizar el Windows Media para grabar archivos multimedia en un CD o un DVD. Podemos grabar un CD de audio que pueda ser reproducido tanto en una radio CD o en un disco MP3 y también crear discos de datos con imágenes o con vídeos. Para crear un CD de audio podemos usar las canciones de la biblioteca o directamente grabar una lista de reproducción o lo que estemos escuchando en este momento. Lista de sincronización. Windows Media detecta nuestro reproductor MP3 portátil o cualquier medio de almacenamiento USB. Esto nos permitirá copiar archivos de la biblioteca al dispositivo y viceversa. También podemos configurar la sincronización automática. Esto significa que podremos vincular el dispositivo a la lista de reproducción de manera que al conectarlo se copien los archivos que hayan cambiado en la lista. Completa el aprendido en el tema viendo cómo resolvemos algunos ejemplos. Crear listas de reproducción. Pon a prueba tus conocimientos resolviendo los ejercicios que te proponemos. Sincronizar.